Si te has tenido por las veces, no sin estar conmigo. La República de Argentina es famosa por muchas cosas. Y ahora se ha hecho más famosa por la teoría de la conspiración de que quien se presentó hace poco fue un doble. No sé si este es el triple o el cuarto, pero yo creo que este es el real. Te quiero tanto que me encelo. Qué cosa más bella. Gracias, gracias. Mira qué cosa más linda. Gracias, a mí se cerquillo el sábado. Mira qué figura. Qué parezco. Enfócalo allá. A mí no. Qué divino. Tan distraído. Luizme, Luizme. Ay, cállate. Cállate. Pero bueno, ¿para qué le mandas a hablar con este señor que no me quiere dejar hablar? El primer requisito fue, el primer requisito, que no me miraran a los ojos. Desvía la mirada. El protocolo. Carlos, Carlos, ¿cómo está? No, no, dímelo en inglés, que se oye. Bombación. Luizme, ¿puedo hablar con usted así sin mirarlo a los ojos? Totalmente. ¿Por qué usted cree que...? ¿Por qué usted está tan seco? Padre nuestro, padre nuestro y... No. No. Y se llamaría... Ah, perdón, perdón, perdón. Mamá le mandó unos remedios para que coja par de libras, porque usted está a ley de dos gripes para que lo internen. Sí. Durante... Correa... Dígame, ¿lo puedo mirar a los ojos? Sí, sí, por dos minutos. Durante décadas, muchas personas han hablado de mi vida. Versiones hay muchas, ¿verdad? Solo hay una. Esta, esta es mi historia. ¿Qué? Ay, oye, papá. Copio, copio. Ok, entonces, ¿por qué usted está tan seco, como un petis seco, como un fleje? ¿Usted está como que lo deprimieron? ¿Cómo un esquimalito? ¿A qué se debe? ¿Usted está a ley de un aguacero bueno para atenderlo? ¿La radiografía usted se la hace, por ejemplo, contra el sol, así, diciendo, ok, él está bien? Me pasó un contratiempo antes de los conciertos. Estuve con una prima de Yailin. Ya sabe lo que ese nombre implica. Me está grabando. ¿Qué es ese? Entonces, estoy haciendo la dieta de la manzana. ¿Cuál es la dieta de la manzana? Todo menos manzana, pero no me funcionó. Y así que, ¿ese es para TikTok? ¿Te puedo demandar? No. Sí, te toca. No. Mire, también se anunció, y creo que Chris va a hablar de eso más adelante en las redes, se anunció que estará aquí usted con nosotros 20 de enero. Sí, todavía no he concluido, porque hay un problema, si es en alto de Chabón. No, no, ahí no va a acabar la gente. Entonces, ¿cuál sería? ¿El Félix Sánchez? El Félix Sánchez. El Félix Sánchez. Sí, el alfa. Pero seco que está usted. Mire, entonces, yo entiendo que usted ya estuvo en el estadio Quisqueya, estuvo en el estadio Olímpico, usted ha estado en Chabón. Yo creo que le toca otra vez un estadio Olímpico. Claro, claro. Entiendo que el presidente tiene tiempo de construir un estadio más grande de aquí a allá. Gritó la uruguaya. Según tengo entendido, se eligió el 20 de enero para que la contraparte está abierta en Altagracia, que subía el 21. Y como tiene que abrir un dominicano. ¿Cómo? ¿Qué? Es el 21. Qué interesante entrevista, de verdad. Es una entrevista bien nutritiva. Bien arcaica de conocimientos y de irreverencia hacia mí. No reverencia, sino para que sepas a qué país te está dirigiendo, qué país, un país como este. Pásame tu cédula, déjame ver tu cédula. Sí, porque ¿qué no puede ser? Es trascendido, ¿eh? Reísales Blanco. No, 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 que usted lo sabe. Están diciendo los periodistas en Argentina que usted vino, usted fue a Argentina con dos dobles y que... Sí, porque lo pagaron adelante, Iván, pago adelante. Lo pago con tiempo. Mira, ya está pidiendo boletas para el concierto. Ah, no, no, ya está full. Está lleno, ya no, perdóname, mi amor, pero ya está toda la boleta ya full. No, 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 no. Ok, una pregunta. Luis Miguel, disculpe, con el debido respeto, ¿usted es usted o usted es su clon? Primeramente no te conocía con ropa, pero... Fue una confusión. ¿Cuándo fue? ¿En qué año? ¿Usted es usted o usted es su joven? No, soy yo. Gracias, sobre todo. Gracias. Ya mami. Mami, ya Luis me va a hacer, Luis Miguel va a hacer la dieta que usted mandó. ¿Cuál es? Aceite de higuereta en la mañana para que te limpie, por si hay algo que queda. Cerveza con bizcocho de noche. Para que coja un par de libras, porque tú estás... Pero eso por testimonio, tú le estás diciendo... Pero pídele la dieta. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Luis Miguel estuvo con nosotros aquí en Luna Llena. Tenemos otro artista internacional más adelante. Durante décadas, muchas personas han hablado en mi vida. Pero si yo no sé muchas, ¿verdad? Solo hay uno que... Otra vez. ¡Ja, ja!